Ay, que día más cansado chicos, ahora que estamos en vacaciones me estoy cansando mucho de no hacer nada Es que es un problema muy muy increíble, no hago nada y me canso un montón Que yo no sé si a ustedes también le pasa, pero bueno, al menos ya llegué a mi casa para descansar de no hacer nada Porque estoy bien cansado, ay vamos a hacer nada acá en el sofá ¿Qué película vamos a ver? Vamos a ver la de Tron o la de Jurassic Park, Star Wars Aunque las de Star Wars se me aburrieron un montón, ya me las vi 300 veces, a ver ¿Hola? Hola ¿Y tú quién eres? Me llamo Pericles No te... Espera, 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 si me acuerdo de ti, tú eres el hermano de Merlina No soy yo Exacto ¿Y qué estás haciendo aquí? No me digas que me viniste a matar, ¿por qué esa familia la cogió conmigo? ¿Yo qué les hice? No, 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 cállate niño, vine con mi hermana, pero como que me perdí en el camino Que te perdiste en el camino, menos mal, ay ya Merlina se le olvidó donde vivo yo, qué bien, así no me voy a volver a molestar nunca Bueno Pericles, fue una gran conversación contigo, eres el hermano de la loca, pero... No, tenemos que hablar Esto se va a poner feo No... Claro que sí Pero ¿de qué tenemos que hablar? Por favor, dime Tú y mi hermana tienen algo en común, una criatura ¿Qué? Muy fea, por cierto Una criatura muy... No, nosotros nunca adoptamos ningún perro, no me digas que era una araña Una víbora, no, yo no quería... No, 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 esas son hermosas Ok, pero entonces ¿de qué estás hablando? Espera, que llegue mi hermana y te cuenta Bueno, está bien, pero es que no me puedo esperar, soy impaciente Pericles, estoy viendo ahí... Mira a un lado, mira al otro, y no veo que nada llegue, ¿dónde está tu hermana? Merlina, sal ya Y no aparece tu hermana, es que ni siquiera sé dónde está, me están troleando, yo quiero dormir Tú solo espera, tú solo espera, ella llegará No va a llegar, no se acuerda de dónde vivo ¿No ves que ya no me quiere, no me quiere ni ver? Uy, ahí está ¿En serio? ¿Merlina? ¡Merlina! ¿Merlina? Pasa ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo, Merlina? Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar Estoy acá con tu hermano, que dice que tiene una noticia, no sé Ay, no me digas, pensé que estabas con el presidente Es que es tonto, ¿cómo pudiste tener una criatura con él? Espera ¿Criatura? Pancho, tengo que hablar contigo ¿Es una criatura de qué es? No estoy entendiendo Esta fue la vez que adoptamos a serviente, te dije La cascabel, el día que me mordió Mira, calla, cállate Me callo, me callo Tengo que hablar contigo Y los espíritus del más allá me escucharon Así que tengo que decirte que tenemos una criaturita Un poco feita, pero tenemos un hijo ¡Chan, chan, chan! Así es Espera, que te lo voy a presentar ¡Fernandito! ¿Fernandito? ¿Se llama Fernandito? No, pero no lo veo Míralo, míralo, ahí viene Ahí viene Fernandito Hola amigos y amigas in the world Habla igual que el padre, horrible Espera, espera Fernandito, se dice ¿Qué quieres, madre? ¿Qué quieres, mamá? Te vengo a presentar un insecto del mal Que le puedes llamar padre ¡Es mi papá! ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¡Esperame! Está dañando mi casa ¿Cómo? A ver, yo no soy tu papá Ni de broma sería tu papá Y una cosa tan fea A ver No lo estás viendo Está asqueroso ¡Cuancho! ¡Míralo a sus ojos! Ni siquiera me está viendo a mí Si me pongo aquí ¡Cuancho! ¿Qué? Igual a ti Es igual a ti cuando eras chiquito ¡Claro! ¡Horrible! ¡Va a ser igual a mí esa cosa! ¡Será igual a tu madre esa porquería! Yo creo que sí No, mira Tienen la misma cara ¡Mira! Es horrendo Tuve la desgracia de parecerme a ti Desgracia de parecerme Además Hasta el bebé lo sabe Y tiene un año Espera un segundo Y es calvo y todo, ¿no? Sí, exacto Lo que te quería decir Es que yo tengo el día de hoy Una clase de hechicería Y mi bebé Mi criaturita más fea del mundo No tengo quien me la cuide el día de hoy ¿Tú me la podrías cuidar un momento? ¡No! ¡No! Tú eres el papá Te tienes que encargar Y yo me iré con ella Que no soy yo ¿Quieres saber que si eres tú su padre? ¿Quieres comprobarlo? Ven, niño Pues claro que lo quiero comprobar Fernandito Fernandito Volteate por allá Ahí Acércate, Juancho Más cerquita ¿Acá? ¡Uy! ¡Qué asco! Igualito Igualito No me puedo creer Es igualito Hueligo a la cola Como tú ya viste No, le huele a Jundillo Como una amiga Llamada Pami Me recuerda mucho su dolor Ven, niño Esta es tu nueva casa Te quedas con él Y nosotros nos vamos Tu nueva casa No, yo no me sé cuidar Y yo solo Solo me sé hacer tacos Y mira Y hasta un perro por ahí No, pero No, no, no No sabía No sabía que tú podías ladrar, Juancho Tienes cara de perro Pero nunca creí Que si fueras un perro Tiene cara de perro Tu papá Y le dices ¡Nos vamos, niño tonto! ¡Adiós! No, pero no me dejen Este niño acá Este niño no es mío No, no, no Como que tío ¡Adiós! 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 ¡Mírate! Nandito Tienes permiso de hacer todo Si tienes ganas de jugar Puedes decirle a Juancho Que te mate un poco de pájaros Para que los pueblos Seguen jugar con él Ok Ahorita yo regreso Adiós Ok Ese perro El hijo ladra El hijo de vez en cuando ladra Bueno, está bien Ya se fueron Y me quedé yo con ese Niño Que ni siquiera es mío ¿Cómo va a ser mi hijo? Si está asqueroso Está horrible Es una porquería Es una aberración Es un niño bien feo Es bizco y todo Se le sale la baba Tiene la boca rota Un diente nada más ¿Qué es eso? Papá ¿Qué? ¿En serio? ¿Piensas eso de mí? Bueno, sí Claro que lo pienso Eres horrible Dios mío Eres la cosa más asquerosa O sea No vi cosas tan feas Desde el nacimiento de Blanco Y mira que fue feo Nunca he visto un parto de una osa Y no te lo recomiendo, ¿eh? ¿Qué es eso? Te vas a meter en problemas conmigo No, no, no Espera No me quiero meter en problemas Espera, espera ¡Aaah! ¿Qué es eso? Te metiste con la persona ¡Te buscara! No, espera, espera un segundo Escúchame Tienes que ayudarme en algo Mira A ver ¿Y si haces esto? Tienes que ¿Tienes un celular? Por favor, préstame un celular Un segundo Solo es un segundo, por favor No, no te lo voy a prestar, bro Muchas gracias ¡Muy bien! Con permiso Me diste un teléfono Ya vengo Te voy a decir a mi mamá Que me robaste el iPhone No, no, no le vas a decir Porque ni alcanzas el teléfono Ni la puerta, ni nada Voy a llamar a Blanco Para que me ayude ¡Blancusco! ¡Sí, buenas! Hola, Blanco ¿Cómo estás? Te voy a A convidar a algo Es que voy a ser palomita Así como la que te gusta Un poco de nachos Y mucho que eso, Blanco ¡Toc, toc, cable de la puerta! ¡Ya llegué! ¡Ya terminaste! Espera un segundo ¡Hola! Vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego Te quería decirte que no hay nachos en mi casa No, los compré Porque soy pobre, obviamente Y quería también darte una noticia ¡Guacho! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Mi edad? ¡Ah! ¡Claro! Eso Se me había olvidado contarte Un pequeño detalle, Blanco A partir de ahora Bueno, tú eres como mi hermano Podría decirse Eres Blanco ¡No! Bueno, mi amigo Eres como mi amigo, ¿no? No, tampoco ¡Tampoco! ¡Eso no! ¿Y qué es esa cosa tan horrorosa de ahí? ¡Ah! ¡Me quedé! ¡Me quedé! ¡Me quedé! Según lo que... ¿Cómo que, papá? Según lo que... ¿De qué está hablando? Según lo que esa aberración dice Y la creación de esto Yo soy su genitor O sea, yo soy su padre ¡Madre mía, Juancho! Que te salió una cosa tan horrible Pero que no es mío, Blanco Entonces, si te está diciendo, papá Y tú dices que eres su genitor No, no, no Yo dije que eso es lo que dice la madre Yo no digo lo mismo ¡Hola, papá! Y los chicos... Mira, pero el niño dice que tu papá Y los chicos también están diciendo lo mismo Ese niño no se parece nada a mí Y me están dejando acá un montón de comentarios De no, no se parece nada Ese niño está horrible Y tú eres bien guapo, Juancho Muchas gracias ¿Has visto, Blanco? ¡Guapo! ¡Madre mía! Si son clavadísimos, mira Con baba saliéndole de la boca A mí no me sale baba, Blanco ¿Cómo que no me da? Tienes ahí un poquitico de baba A ver, te la quito ¡Toma! ¡Oye, pero deja de pegarme! Eso fue una excusa A ver, a ver Mi mamá dice que es un poco complicado Pero yo te puedo ayudar a limpiarte la baba ¡Ah, oye! ¿Sí ves? No quiero que me limpie la baba Y no quiero que me limpie nada Lo único que quiero que voy a hacer Es que Blanco me ayude a cuidarlo A cuidarlo bien Y vamos a quitar las armas ¿Ok? Nada de armas en esta casa, ¿ok? Oye, ¿y afuera por qué está... ¿Por qué está habiendo humo? ¿Humo afuera? ¡Uy! Es por el ritual... Yo qué sé ¿Qué dice? Hola, hijo ¡Ay, le di sorpresa loco! ¡Qué hermoso! Juancho, vengo a darte una sorpresa Merlina, ¿qué es esto? Por fin vamos a vivir como la familia asquerosa que somos ¿Qué? Yo me traje todos los juguetes de mi niño para que pueda divertirse ¡Juega con cabezas! ¡Juecho, qué miedo! ¿Vivir conmigo? O sea... O sea... Blanco, Blanco, tienes que ayudarme Esta es una confusión Yo no soy el padre de ese niño Esta es una loca Yo creo que ese niño se lo robó Mira qué hermoso ¡Mira qué hermoso! ¡Mira lo que traje! ¡Mira! ¡Se está quemando la casa, güey! ¡Se está quemando mi casa, mi niña! ¡Mira! 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 ¡Mira el niño! ¡Hola, niña! ¡Hola, cosa! ¿Qué es eso? ¡Mijo, qué hermoso te ves! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Mijo que es de horrendo que es su padre! ¡Qué asco, Dios santo! Pero... ¿Qué le está pasando a ese niño? Y ahora es un creeper ¡Uy, mira! ¡Son muy igualitos! ¡Oh! ¡Y también es Blanco! ¡Pero no! Oye... ¿Blanco no será tu hijo? ¡Mira, y es cabezón! Igual que tú y calvo ¿Eh? ¿Quién es acá? ¡Él! A ver, lo de Blanco y yo fue solo algo fugaz ¿Qué? ¡Uy! ¿Tuvieron algo ustedes? ¡El Cuancho! Sí, la verdad es que nosotros nos queríamos tanto que decidimos odiarnos por amor ¡Pero! ¡Esto no es nuestro! ¡Esto es tuyo! ¡Pero cómo me va a servir! ¡Hasta luego! ¡Quédate con ese adefetio! ¡Yo Blanco! ¡Blanco! ¡Pero, pero Blanco! ¿Merlina? ¡Cuancho! ¡Pero, Berl... ¡Esa cosa no es mía! ¡Esa cosa evidentemente! ¡Ese Blanco y me la quieras colar a mí! No, claro que no Es más El día de mañana tenemos una cita para que te hagan pruebas de ADN ¿Qué? ¡Ahora sí podemos ir a nuestra casa, hijo! ¡Ya tenemos casa aquí! ¿Y la...? ¡Sí! ¡Esa es la casa de mi sobrino! ¡No tuya! ¡Dios santo! O sea... ¡Miren! Yo voy a empezar a decir que... Esto de juntarme con locos... Y más que todo los locos, Adam No me está saliendo tan bien Ustedes no me... ¡Ay, mira! ¡Hasta perras me muerden! Yo, yo me... Yo me voy a entrar, ¿ok? ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Papá, los pecadores, papá! ¡Viva la familia! ¡Yo me pido el cuarto de arriba! ¡Pero cómo que el cuarto de arriba! ¡Hasta luego! ¡Oye, el cuarto de arriba es mío! ¡No, no lo agarren! ¿Cómo lo vas a agarrar? ¡Es mío! ¡Sal, chate! ¡Es mi cuarto! Bueno... ¡Ay, bueno! Con el niño... ¡Ay, perdón! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi pecador! ¡Mira! ¿Qué? Me voy al cuarto de arriba ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Soy un padre responsable! ¡Todo el mundo deje un like! ¡A ver cómo termina esto! Así que si creen que es mi hijo ¡Suscríbanse! ¡Y comenten! ¡A ver qué pasa en el segundo capítulo! ¡Hasta mañana! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Hasta mañana!